Llamen a la policía que todo se va de controlar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Duro, duro, duro Así me gusta mami Duro, duro, duro Aquí se vino a perrear Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo Bájalo, bájalo, bájalo Pégate y Uno, dos, tres, tres Así me gusta mami Un, dos, tres, uno Huro, duro, duro Tú debes esos movimientos Súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo Pégate y Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, low Siete, ocho, nueve, duro, 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 duro Uno, dos, tres, tres, ah, ah, ah Uno, dos, tres, 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 uno, dos, tres, tres, duro Uno, dos, duro, duro, llamen a la policía Así me gusta mami Ah, 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 aquí se vino a perrear Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, bájalo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo 1, 2, 3, suave, 4, 5, 6, slow, 7, 8, 9, duro, 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 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, duro, 1, 2, 2, 3, duro, 1, 2, duro, duro. Mariano Paredes, B-Z. Mariano Paredes, B-Z.